No me iré a menos que traten de recibirme Si es así volveré cuando no me esperen Estaré para que no me busquen Pero por favor no me dejen solo No quisiera morir sin conocerme Ni conocerme como para morir sin perdonarme Al menos morir es para siempre Y siempre se puede morir por alguien No quisiera morir pero si muero disculpadme Ya que en vida quise ser como la muerte Apenas se te busca y aunque se te espera Nadie se altera si llegas tarde Si morir en paz implica vivir de costumbre Que me arrolle un huracán y le pongan mi nombre Medir la voluntad de un hombre Es pedir al fuego que desnumbre Sin teñir de negro el bosque La muerte es la calle tras la ventana Siempre está presente aunque se sienta lejana Que fue de aquel que se negó a morir con ganas Y se mató por miedo a que algo se las provocara A veces también es humana Solo hay que buscar la tara Alex Orellana tras ganarle un cara a cara Otras no falla y sobrevive al optimismo No hay nada más triste que un hombre listo Yo que me levanto pensando en lo bien que caigo Que aprendí del dolor a no pasar de largo Quisiera ser el primero en morir a salvo Dando fe de que el amor que se me dio sirvió de algo ¿Quién no moriría por un día? ¿Quién no moriría por un día? Para ver quienes le lloran y quien llora de alegría Dime quién no moriría por un día ¿Quién no moriría por un día? Yo si pudiera lo haría Volvería y le diría que el que llora de alegría Que te jodan no es mi hora todavía Como la roca en plena vía Que amenaza con causar impacto Dispuesta a romperse en pedazos Con tal de que nadie la pase por alto Vendrá la muerte y tendrá tus ojos Querrá entrecomillar mis párpados Besarme al final del tango Pero ni sé bailar ni pienso dárselo Recordará mi cara Por enseñar a las coartadas A borrar pisadas Con esta boca disfrazada De sonrisa forzada Y en compañía de un silencio Al que nunca le dije nada Aguardo tras el telón Viendo como la prisa le hace ojitos al reloj Si la espera se revela No será revelador Nunca es ella quien se queda La tutela de la relación No vine a dejar rastro como un pez mordido Sino a servir de asilo como un barco hundido Cuando el dios de la infortuna soplembra vestido Seré el reflejo de la luna en tu faro fundido Afortunado por sentirme pleno Con la desdicha de los hombres buenos Mis padres me educaron como a un todoterreno Y despertaron mi apego hacia las mariposas muertas del salpicadero No siempre supe Que la montaña que se traga al sol siempre lo escupe Vivir es el arte de mentirse con un tú no te preocupes Con más miedo que un niño perdido en el súper Cuando llegue mi momento me iré Al fin y al cabo yo decido cuántos como hubiera sido enterraré conmigo Cuando llegue mi momento me iré Hoy que escribo canciones con final feliz Cuando llegue mi momento me iré En las que me muero pero es pa' salvarte a ti Cuando llegue mi momento me iré Yo no quiero entrar en el juego Yo aprendí a poner la otra mejilla No la ponía, yo era guapo Y tenía dignidad Dignidad es amar Ya conocí a la gente que vive en paz Quiero eso Cantar mi pequeña canción Si le puedo hacer feliz a alguien Si le puedo acompañar Si le puedo recordar que es maravilloso Su derecho de estar vivo Eso es suficiente No quiero más Al mirarla creí ver Una trampilla en el mar Y acabo siendo la boca de un caimán Yo que entre cero pareter quería estar Porque estando al menos podía molestar Y ya que a veces la presión que no se siente se deja ejercer Me dejé llevar Me acerqué y le dije A tu belleza no la honra ni la escultura ateniense Pero si no piensas conmigo ni lo pienses Pensé Tal vez le dé por ser condescendiente O por responder un que está hablando este No fueron segundos Fueron pelis de suspense Y en todas ellas yo era el malo como siempre Y como si una luz de freno le iluminase la cara Dio una última calada y sonrió sin decir nada Desde aquel día el mundo no es más que un lugar Y la vida es tan fugaz que nunca acaba Ya, luego preguntarás lo de siempre Esta canción va sobre mí Y te contestaré lo de siempre Si te ha gustado, sí Yo tengo tanto por lo que callar y tanto de lo que escribir Que ponerme a hablar es como dar por no pedir Como sé que moriré voy a tratar de vivir No me pidas que me baste con estar detrás de ti Escupirlo es un respiro, ya no me reprimo Tratar de tragar es lo que me ahoga A veces parece que vivo en esas tomas en las que al soldado herido le ofrecen la cantimplora Y otra sonrío al tender su ropa interior Como quien ve fotos de sitios que jamás visitó No quiero ser una roca, las rocas no tienen pulso El día que pruebe la mierda y me guste me comeré el mundo Tras nuestros párpados morados de color cansado Proyectamos un acantilado cuando nos miramos Sobre el que su otro yo y el mío se cogen la mano Mientras que el resto se pregunta, al final saltaron La última vez que me dio por pensar Empecé a tirar de un hilo suelto y descosí el sofá Ser popular en un país que ignora al genuino Y aplauda al mediocre no es digno de celebrar Conmigo que bajen los humos ¿Acaso tengo cara de tararear la tabla del uno? Dijiste dales lanzas y fabricarán escudos Me quitaste la esperanza y ahora me siento seguro Estoy buscando el alma de las piedras Buscando el alma de las piedras Buscando el alma de las piedras Sabes esas personas que pese a estar cerca Se muestran distantes, sigilosas como las libélulas sobre el estanque Su recuerdo en mi cabeza es como un chicle pegado bajo la mesa Estar está, pero no le importa a nadie Soy dueño y señor de un mundo interior corrosivo Que se abraza con el exterior al mínimo descuido Con la naturaleza y la magnificencia Con la que suelen desatarse las tormentas y así Llega la primavera mientras dos extraños pelean Por el reposabrazos en un tren cualquiera Y veo al tiempo dibujarme líneas de expresión A la vez que evito que esas líneas tachen lo que soy Yo no nací para ser flecha Me juego la cara poniendo la manzana sobre mi cabeza Y ya sé que no compensa Y que el que falla se lastima de su error No del dolor que causa En honor a los horrores que ignoré haber consentido Trato de que no se note lo que no te digo Si no quise salir a flote cuando estaba hundido Fue porque en el fondo me sentía vivo Yo te abrazas al dolor o lo dejas que fluya Yo guardo mucha mierda dentro Tengo complejo de coche patrulla Si el tiempo deshune que no de una Y si la da que después nos reúna Tranqui, ya no estoy triste Podría decirse Que he conseguido hacer eterno ese segundo En el que muy a mi pesar Paso de estar a punto de dormirme A pensar en que un día voy a morirme Quise mudarme a las afueras de lo previsible Y el precio a pagar por alejarme me hizo casi inaccesible Solía decir que no abriría más la agenda Como el que abre un botiquín Hasta que un día sonó el timbre Y eran mis ganas de vivir Y pese a dudarlo al final Por suerte decidí abrirte Hoy Vivo buscando el alma de las piedras Sigo buscando el alma de las piedras Estoy buscando el alma de las piedras Sé que la tienen Vivo buscando el alma de las piedras Sigo buscando el alma de las piedras Estoy buscando el alma de las piedras Sé que la tienen Vivo buscando el alma de las piedras Vivo buscando el alma de las piedras Vivo buscando el alma de las piedras Sé que la tienen Te fuiste Hay canciones que comienzan por un final triste Hoy mis altos vuelos hacen gala de mi escala de grises Ojalá se parta un ala y no aterrice Te fuiste Y yo cambiando los muebles del sitio Para no beber o escribir donde siempre Todo es diferente El sofá, la silla, la cama Más en la tele apagada Aún sigue saliendo el chico triste Su chiste Irse lejos y que lo extrañaran Pero no hay llamadas No suena el timbre En una ciudad que sé que me olvidará Y me susurra Hermi, esto no es lo que les prometiste He tropezado tantas veces con la palabra Te odio Que me da miedo escribirla Una plegaria innecesaria El ego en tablas Cartas debajo de la puerta Y miedo abrirlas Dijo que para escribir de la vida Hay que vivirla No vale con ver un caraballo Hay que sentirlo El día que sea feliz Terminaré el libro Y esa gran mentira No llevará mi firma Broma macabra Tres almas Coge el de almas Cartas sin alas Volar sin ganas Corazón putrido con larvas Letras bastardas Sin madre El hijo que no tuve Llevará mi sangre Vivir en balde Pensé en matarme Que lo pienso un hermano Y yo escribir para intentar salvarle Ese es mi arte Terapia, folios en blanco Y una frase que se repite ¿Quién va a perdonarme? Te lo juro Sobre la tumba de mis sueños Sobre este mármol negro Regresarán los cuervos Te lo juro Sobre la tumba de mis sueños Sobre este mármol negro Regresarán los cuervos Si aún existe mi carácter Debe estar poniendo flores En las tumbas De tus posibles amantes Ya no es como antes Y que no me preocupe Es preocupante El consenso me busca En el cuerpo a cuerpo Y sigo intacto Como el pacto Que mantengo Con el desacuerdo Cuanto mejor me protejo Más me arriesgo Parezco un perro Ladrando al espejo Lo decadente De vivir entre dudas Candentes Con para qué Que van a ser para siempre Con la conciencia Extorsionándome con culpa Mientras hace malabares Con verdades ocultas Para que tu palabra valga No basta con darla Y desde entonces Ya no habla La regadera Quietada Perdiendo agua Sobre una planta Que se muere De tanto regarla Y como el pistilo De la flor vencida Que cuelga de su propia espina El dolor me condenó a la vida Si el salto es lo mejor De la caída Fijamos en un tramo De subida Y no dos pájaros sin alas Encadenados a la misma rama Con la cara gacha Mientras llueven hachas Que no talan Estabas Y eso era todo Lo que importaba Pero nunca dejé Que se notara Perdóname Mis ganas de vivir en VHS Vuelvo a casa Por el camino a la suya Porque las cosas no pasan Si tu no haces que pasen Flores muertas Entre páginas Te vi reír Me puse triste Quiso alumbrar mi camino Y me arranqué los ojos Duermo en tus ojeras Estoy solo en el simposio Me falta litio No hay lugar Yo soy el sitio Al bosque del precipicio Que no piense en tirarse Es más fácil Pensar en el suicidio Que en un cambio del mundo Un abrazo en Hiroshima En medio de ese hongo Papá y mamá Duermen dándose la espalda Estrellas muertas En la luz de su ventana Te amo desde 1992 Y mucho antes Antes de que el verbo Fuese carne Pienso luego Quiero dejar de existir Como si seres de hielo Y fuego se tocase Siempre sonríe Pero nunca está contento Pasea entre las tumbas Espera que pase algo Delirios de un hombre muerto Libertad con cargos Tríos de almas Brujas, magos y colgados Yo nunca estoy Donde puedas verme Yo siempre estoy Cuando quiero irme Caer en la telaraña Y que no te devoren Tú eras Yo erosaciones Te lo juro Sobre la tumba de mis sueños Sobre este mármol negro Regresarán los cuervos Te lo juro Sobre la tumba de mis sueños Sobre este mármol negro Regresarán los cuervos Te lo juro Sobre la tumba de mis sueños Sobre este mármol negro Regresarán los cuervos Te lo juro Te lo juro Sobre la tumba de mis sueños Sobre este mármol negro Regresarán los cuervos No sé por qué Pero sé que sonreía Mientras se fotografiaba Los pies tumbada en la orilla Estabas traída Sujetando una colilla Mirando a un pobre hombre Correr detrás de una sombrilla Qué triste que es la vida Nada tiene sentido Culpar al destino Esclavar un cuchillo en mantequilla Ser atrevida Le salió más caro Que en taquilla Perdió el miedo a volar Mirando por la ventanilla Y el miedo hacía de un acto Un acontecimiento Al igual que la altura Convierte el agua en cemento No tenerlo es parecido A pudrirse por dentro Darle permiso A un adicto al riesgo Hoy carece de raíces Como el musgo No hay conflicto Que le sirva de tiesto Al desenamorarse de un absurdo Creyó que lo absurdo Era el amor Y no por ser triste Eso iba a ser cierto Ahora los viernes Saben a domingo Y aunque se diga a sí misma Que debe aflojar el ritmo El tedio del aislamiento Le resulta tan costoso Más incluso que un lunes Poco piadoso De esta catástrofe No habrá un bestseller Si acaso un par de líneas Y lo dejo Yo solo señalé a la fulana Cogí la piedra La lancé Y se rompió el espelho El mayor de mis miedos Soy el mayor de mis miedos Soy el mayor de mis miedos Soy lo que más temo Me abrazo a la noche Me mudo a otro plano Y en él tus secretos Me miran callados Yo pienso en su pelo Y me tiemblan las manos Lo siento si hay algo Que no te he cantado El mayor de mis miedos Soy 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 lo que más temo El mayor de mis miedos Soy 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 lo que más temo Me abrazo a la noche Me mudo a otro plano Y en él tus secretos Me miran callados Yo pienso en su pelo Me tiemblan las manos, lo siento si hay algo que no te he cantado El mayor de mis miedos soy El mayor de mis miedos Soy lo que más temo El mayor de mis miedos Soy lo que más temo Soy lo que más temo Soy lo que más temo Soy el peor alumno de mi plan maestro El final sin acabar de un chiste que ya nunca cuento El tiempo que pasé con no sé qué y con no sé cuánto A los cuales trato bien pese a que no les aguanto Soy un terremoto sensato, un drama jovial Soy un incendio inofensivo, un conflicto cordial Y mi mediocridad existencial es tan pacíficamente violenta, tan mortal Y entre mis ya llego y mis no paro Tengo a mis padres diciendo que no les llamo Tal vez prefiera aparentar ser un dejado Que llamar tras un mal día y que me noten cabreado Escribo baños de sangre para aprensivos Hasta quedarme reducido a puntos suspensivos Soy de los que se calientan De esos que pese a que el trapo no tenga puerta Al final siempre entran Un día empiezas a rezar sin creer, a besar sin querer A pesarte y pensar en salir a correr A quederte mal, por querer verte bien Para la formalidad soy un botón desabrochado Y para el amor un mal al que está bien acostumbrado ¿Qué tal? Yo soy José, estancado Pero de los que se levantan no me basta con estar devastado Habito un plano emocionalmente inseguro Donde errores del pasado buscan planes de futuro Donde todo es un regalo relegado al desuso Y hasta un plato de sopa pone a prueba mi pulso Entonces sale del colegio, la miro y sonrío Con los brazos abiertos como el Cristo Redentor de Río No quiere volver del parque ni aunque esté vacío Nah, pero ya es tarde y hace frío A su papá le va a escribir Os deja lo de molar Agradecele tu éxito al fracaso escolar Yo que me debato todo, todo el rato Hasta la vida del pollo que hay en mi plato Vivo donde nadie se mira a los ojos Y caminan cabizbajos Hasta que se agotan los datos El hombre es cruel Y salvo algún cambio esporádico Solo es fiel a sus malos hábitos Mi guerra contra el hombre es el nombre de la mujer Dado lo mal que se me da al tratar de estar en paz con él Decía, no soy como ellos, pero puedo pretenderlo Y a los 27 se voló los sesos Si ser una estrella es eso Tal vez llegase a pretenderlo Pero hoy prefiero no serlo I feel, I feel alive I know, I know inside That you would take it all away I know, I know the truth I see, see through the lies And I won't, won't watch you in again Estoy haciéndole la eucopsia a un rollito de primavera Tratando de deducir si es de pato o de ternera No te extrañes si de buenas a primeras Meto de lleno en el plato el puño de la sudadera Aislado y sucio como un calcetín huérfano Te he visto tantas veces que me sé hasta los diálogos Soy más de decirte que te quiero Mientras me hongo la nariz en un semáforo Pero sabías que en un vaso de agua hay más átomos Que vasos de agua salen de los cinco océanos Debería de sacar algo Mi ritmo de trabajo es un antiano Actualizando la cartilla del banco Va por los días en los que quiero un abrazo Y acabo enterrado solo en el cuarto Alguien salta de un quinto piso en pleno desahucio Mientras en el aeropuerto reciben al equipo entre aplausos Si la máxima expresión del viento son las ruinas Su ópera prima es mi forma de vida Evocador como un atardecer dorado Viviendo al pie del cañón pero lejos del colorado La del dolor de cabeza me da dolor de barriga La del dolor de barriga me adormila Lo cual me obliga a recurrir a bebidas con cafeína Y para dormir tranqui macina si no hay quien narices viva Si me lavo el careto es para pasearlo Y si bebo es para que pase algo Está todo como para noquearse calvo La vida es un soplo pero se hace largo Por eso vete si te pido que te quedes No puedes pedirle a un cuadro que cuelgue de dos paredes Los hechos acontecen, los días se suceden Sacar pechos, no dejar que nada de eso te supere Cosa extraña el hombre Nacer no pide Vivir no sabe Morir no quiere Estoy pensando en montar un parque temático Y en lugar de montaña rusa poner mi estado de ánimo El día en que lo dañino ya no me resulte erótico Mi curiosidad guerra unos párpados Que no hay mayor deshonra que tener luz propia Y perder las formas si alguien te hace sombra Yo soy de pulir la polea cuando las cosas no salen Como uno las pelea porque no me queda otra Días huecos y pesares con los sesos más secos que los vasos capilares Me alojo bajo el montón de retales del que salen mis canciones Y que ha hecho más por mí que muchos de mis familiares Me la suda como se lo tomen Y dar un paso atrás no entra en mis andares Hago letras, no cuentas, ya vale Si entro en el top de ventas será que entormentas y con vendavales He comido alguna torta y he perdido amistades Algunas saben más de lo que deben También saben que el silencio es clave Y que de lo que se da se recibe La paz no se pide, se lucha o se vive No me mires, no me llames No me pidas que me cuide No me quieras pero no me falles No hagas que te raye para que me olvides Soy un experto en finales Y el mío es ver que mis principios no coinciden con mis fines Y mientras tanto va pasando todo y lo nuestro se va Se va Y mientras tanto va pasando todo y lo nuestro se va Se va Ya no volverá Y mientras tanto va pasando todo y lo nuestro se va Se va Ya no volverá Y mientras tanto va pasando todo y lo nuestro se va Se va Pero es que ya no Ya no sé qué hacer conmigo A veces ni yo llego a entender lo que me digo Me da que necesito cambiar de peor amigo Pero es que ya no Ya no sé qué hacer conmigo A veces ni yo llego a entender lo que me digo Me da que necesito cambiar de peor amigo Fuimos el roto y la danza, el motivo y el arma Un agujero de bala sobre una bandera blanca Fuimos el privilegio y a la vez la voz de alarma Lo fuimos todo y nada nos hizo más falta Si nos mentimos lo hicimos mirándonos a los ojos sin dejar de cuidar el uno del otro Y ya solo queda Ser ese final que nadie espera pero siempre llega Y si es que todo se desgrana Quédate tú al menos Me niego a pensar en mañana Aunque al hacerlo pienso en el Dios Ya no volverá Y mientras tanto va pasando todo y lo nuestro se va Se va Ya no volverá Y mientras tanto va pasando todo y lo nuestro se va Se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? Si te pones la soga al cuello no vengas a preguntar qué tal te queda El arte solo es cierto si te deja expuesto Es como robarle el traje a un muerto pa' matarse con el puesto Aquí ya no hay suspense Aquella actriz por lo que te dice Aquella actriz por lo que te dije se tintó y ya no se te parece Lo mío Lo mío con la vida es un romance Lo mío con la vida es un romance El del gato y el puntero laser Me encanta quejarme y odio cuando otros lo hacen Reconozco que merezco todo lo que no me pase Están en la edad de perderse como Wall-E Yo en la de dormirme a mitad de la peli Me siento como Woody Allen Leyendo el periódico sentado en la mejor curva del rally La vida está para vivirla y no para entenderla Y yo la vivo como el chino ante la traga peras Entre tanta incomprensión solo siento vergüenza Algo así como Dios observando a la tierra Viví con plena guerra plantando estas flores Para que luego se seque cuando alguien me las robe Un gesto es un gesto aunque no se valore Hagamos tiempo hasta que al mismo tiempo nos ignore He perdido mucho pero era nada más Aprecio la belleza que esconden quizás No quieres masticado como los demás Todo fachada, no quieres ver lo que hay detrás Fallo mío eso decía Un reloj que no funciona Acierta la hora dos veces al día Si soy culpable llévame a comisaría Pero yo no pago mierda que no es mía No, traicionado como Jimmy Darmody Quería ser eterno Bonzox en Ammonie, todo para mí Egoísta, si no te gusta lo que ves estás mal de la vista Vete si tienes prisa hoy todo rápido Quieres ser libre pero amas el látigo Psicodélico será efecto del ácido Solo vive no quieras vivir al máximo Eres un fotograma, parte del decorado Él juega con nosotros a los dados Si escuchas hacen notas te gusta el sado Cuenta el dinero, sí Pero tus principios los has traicionado Somos humanos, esclavos y amos Estoy muerto por dentro pero me siento sano Hasta lo que no hice no fue en vano Ya no recuerdo a ese chaval al que todos conocían por nano La vida está para vivirla y no para entenderla Y yo la vivo como el chino ante la tala perra Y entre tanta incomprensión solo siento vergüenza Algo así como Dios observando a la tierra Y vivo en plena guerra plantando estas flores Para que luego se seque no alguien me las robe Un gesto es un gesto aunque no se valore Hagamos tiempo hasta que al mismo tiempo nos ignore La vida está para vivirla y no para entenderla Y yo la vivo como el chino ante la tala perra Entre tanta incomprensión solo siento vergüenza Algo así como Dios observando a la tierra Y vivo en plena guerra plantando estas flores Para que luego se seque no alguien me las robe Un gesto es un gesto aunque no se valore Hagamos tiempo hasta que al mismo tiempo nos ignore En el momento en el momento en el momento en la noche Aquel que teme amar teme al dolor Aquel que ama el dolor no sabe amar Aquel que ama y teme sin doler sabe de amor y de dolor Más que quien ama por amar y me repito que Aquel que teme amar teme al dolor Aquel que ama el dolor no sabe amar Aquel que ama y teme sin doler sabe de amor y de dolor Más que quien ama por amar He vuelto a hacerle cosquillas a la tristeza, a convertir el whisky en dolor de cabeza He vuelto a dirigir esa triste secuencia donde la muerte sirve mi cuerpo a la tierra He vuelto a casa callado pidiendo auxilio, como si hubiese vuelto a sobrevivir al suicidio Y puesto a volver he vuelto a perder los principios, hablando de volver sin moverme del sitio Nunca recibo al lunes con mi cara de simpático, más bien serio y estático como un guardia británico Dándole vueltas a todo, Crash Bandicoot, en mi coco hay un Barça Madrid sin árbitro Y mi hogar es el pulmón de un fumador al que llaman ciudad, una cascada de agua nítida en el tártaro Dicen que la excelencia se nutre de la mediocridad, mientras miran al bárbaro para sentirse sabios Y lo de darse a los versos, es como acostumbrarse a volarse los sesos Si pretendo ser visual como lanzar una sandía de un sexto, es porque el resto es incapaz de analizar un gesto La idiotez les hace ser tan transparentes que si fuesen de cristal se ensuciarían con tal de que se les viesen Hechos al trauma, creyéndose copas de oro, negándose a hospedar sorbos de agua And everywhere I go, I feel like I'm alone, nobody's around I don't wanna feel like this no more No more No more No more Personas vacías, mentes vacías, dignas de una era indigna Dotadas de una habilidad especial para ser pistas y la incapacidad total para ser ellas mismas Me dijeron que crecer es dejar de creer Y les creí, pese a ello sé que el tiempo se es, no se posee Por eso no quieran ser y quieran ser Yo al menos sigo aquí, hacia agua y frío Pastoreando recuerdos sobre terreno baldío Haciendo que los días se tornen sombríos Y que la noche se retuerza sobre mí como un estómago vacío Ven a ver como todo se apaga Me fundiré con miles de constelaciones olvidadas Y después nada, los días no eran mi falta Hasta que la culpa no quepa y se vaya Aquel que teme amar teme al dolor Aquel que ama el dolor no sabe amar Aquel que ama y teme sin doler sabe de amor y de dolor Más que quien ama por amar y me repito que Aquel que teme amar teme al dolor Aquel que ama el dolor no sabe amar Aquel que ama y teme sin doler sabe de amor y de dolor Más que quien ama por amar Aquel que teme a amar, teme al dolor Aquel que ama el dolor, no sabe amar Aquel que ama y teme sin doler, sabe de amor y de dolor Más que quien ama por amar Aquel que teme a amar, teme al dolor Aquel que ama el dolor, no sabe amar Aquel que ama y teme sin doler, sabe de amor y de dolor Más que quien ama por amar Now everywhere I go, I feel like I'm alone Nobody's around I don't wanna feel like this no more No more No more No more I can't keep on my mind and my love I can't keep on my mind and my love I can't keep on my mind and my love Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yo soy humilde y al contrario soy un soberbio. Es decir, yo leo algo de lo que he escrito, ha pasado el tiempo y tengo necesidad de leerlo en público, nunca para mi regodeo particular. Y entonces me doy cuenta que yo soy muy superior a eso que he puesto allí. De manera que es vanidad, no es humildad. Reivindico el derecho a la soberbia. Querían ver mi lado amable y saqué un sable, por creer que sintiéndose importantes iban a importarme. Mi pobreza es de un valor incalculable, su ambición es un mosquito ahogado en un chaco de sangre. Me vengaré vistiendo al luto de tirano, como en una guerra abierta entre clanes gitanos. Saldré de la tarta con un arma entre las manos antes de que la novia amenace con lanzarme el ramo. Joder conmigo es darle un abrazo a la muerte, susurrándole al oído, no dueles lo suficiente. Y difícilmente podrá sonar convincente a sabiendas de que sabe que le miente. Cese, saca el pañuelo, cuando el éxito llore dinero, no se llega a la gloria haciendo dedo. Yo a duras penas santo no tengo patria ni credo, mi bandera es la ropa de mi hija colgando del tendetero. Bro, que la coman, mis cifras no son reveladoras, me lame las bolas si no me valoran. Las que frases sueltas son patadas voladoras que te hacen darle más vueltas que un euro en la lavadora. Siempre respondí con ironismo que cuando quieras sufrir me haré un beef conmigo mismo. Si le ha contado el mundo al sordo que el Diego le ha visto es que la falta de talento anda buscando un conflicto. Los analfabetos de hoy son los peores porque saben leer y escribir, pero no ejercen. Todo es superficial, frívolo, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son, son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura. Ven a la diana y van a hablarle de flechazos, son como una mosca en busca de un aplauso. Si por aquí se celebra el tener trabajo es porque nada es más estable que el fracaso. Una voz me dice que salte y otra que me tranquilice. La primera es cortante, la segunda es firme, tan redundantes que de poco sirven. Cuando te gusta matarte, no puedes conformarte con morirte. Tuve poder y nunca me sentí tan solo, la conocí y me decidí a perderlo todo. Dándome a ti me di la cura de humildad, deja viva cono, así hasta el gris aviva el tono. Tus letras sobre hacer palera, las tías no casan con contar a cuantas te follaste aquel día. Siguen mostrando sensibilidad cara a la galería, pero el ton de la verdad no es el de dar alegrías. Yo soy de ver como se atoran con la boca llena, son el panadero a última hora. No tienen ni una barra buena, vine a documentar el aguacero. No a ser el tonto que saluda tras el reportero. Dispara si quieres que baile o te tallo en la piedad de los colmillos de un rock whiter. O evitas que la lealtad caiga en manos del hambre o a la hora de la verdad nadie conocerá a nadie. Your big bro, con mi big bro. Yo nunca cedí como estas deep throws. Sigo tras la mirilla en este peep show, viendo como te arrodillas por el cheese. Oh, soy de la escuela del hazte lo tú. Autosuficiencia y ordan en los pools. Intachable como Jim, hermano en the moon. Aquí si haces la decaín te dan la del atún. Te vi en la tele el otro día. Tratando de mediatizar tu supuesta rebeldía. Vestías de cara honesta pa' despertar empatía. Pretendías vender y compraste lo que vendían. A The Baylor con el city marcando al arsenal. Siempre fui la ruina de aquel que vino a buscármela. No pienso agredir a mi moral con tal de transgresir. Y menos pa' que sus fans vengan detrás de mí. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco. Solo conozco un camino. Y conduce a los sueños que ya no persigo. He sido testigo de cómo el azar se daba por vencido. Al sentirse incapaz de escaparse conmigo. Leí mi destino en las manos del fuego. Decía camina aunque el frío no te brinde abrigo. Antes de avanzar has de abrazar al miedo. Si está de tu lado no podrá contigo. Pasé tiempo culpando a mis ojos. Por aquello que vi. Quise salir del pozo. Ignorando que el pozo está dentro de mí. Sellarlo no es posible. Acallarlo eficaz pero poco plausible. Como ver a un tigre haciéndose el muerto pa' alcanzar a un putre. Todo es relativo, prudente. Finales. Perfil creativo como Teleali. Parecen salidos del cárcel de Cali. En cuanto a contenido son los teletubbies. Y va de Harry. De pussy, de enzari. De hacer el pussy por el mushi. Cali. De subir al barco y ser viral entre canis. Casi prefiero reflotar el tigre. Ding, ding, dong. No jodas con King Kong. Antes pinche al un ciclo a esas bolas de ping pong. Yo yo no me la saco es la empaco en papimbo. Bla bla de J.C. o la Leopold. No es que esté de vuelta. Es que le he cogido el custillo. A eso de ser como una herida abierta. Que en vez de aferrarse a la venda se enfrenta al cuchillo. Tal vez ya no estéis cuando no hayan plays. Toque tocar y el total del local no de mí pa' llenar en el backstage. Aramos le dicen la mosca al buey. Déjate atracar y acata la ley. Esto va de tragar como Sasa Grey. Y de entrar al penal por faltar al rey. Nunca seré de los que se alteran al ver arder esa bandera. Y creen solventar el problema que tienen. Culpando de todo al que viene de fuera. Mientras te quitan la hierba y te venden alcohol. Contarás de mal actor. Lamentando ese gol que nunca se marcó. Mientras otro imputado se cae del balcón. Solo conozco un camino. Solo un camino. Y conduce a los sueños que ya no persigo. Ya no persigo. He sido testigo de como el azar. Se daba por vencido. Al sentirse incapaz de escaparse conmigo. Solo conozco un camino. Solo un camino. Y conduce a los sueños que ya no persigo. Ya no persigo. He sido testigo de como el azar. Se daba por vencido. Yo solo me como el cartel. Con mi currán tengo lo cante. Si ves al gigante no lo tantes. Lo tienes delante. Contrólate. Yo solo me como el cartel. Con mi currán tengo lo cante. Si ves al gigante no lo tantes. Lo tienes delante. Mientras tu ídolo parda de sponsor. Con esos pasos de baile de plosón. Y a su afán de sonar ostentoso. Solo le falta el chihuahua asomándote el bolso. Da la matraca con Akash y Thompson. Pero apaga la fracas y tosón. Como machaca es tan calamitoso. Que posa el fracaso y lo saca exitoso. Ya no premedito cada táctica. Ni ostentó más marketing que el de mi cara apática. La popularidad es un arma semiautomática. Que me apunta con flash después de 12 horas de fábrica. Quizás se ponga de moda tener modales. Cuando el que joda se coma los premolares. Dejo la escena y se llena de subnormales. Como las redes sociales cuando sale un nuevo challenge. Solo conozco un camino. Solo un camino. Y conduce a los sueños que ya no percibo. Ya no percibo. He sido testigo de como el azar. Se la va por vencido. Al sentirse incapaz de escaparse conmigo. Solo conozco un camino. Solo un camino. Y conduce a los sueños que ya no percibo. Ya no percibo. He sido testigo de como el azar. Se la va por vencido. Al sentirse incapaz de escaparse conmigo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video